¿Por qué tienen ese algo especial que nosotros les llamamos al aire y en Huelva le dicen en el Egipto? Y nada más y nada menos que vienen con la guitarra de Ramón Jesús, una guitarra dos negras, la 10 de la tierra. Es una guitarra que tiene esos toques con ese algo más de los estilos de vuelta. Él es un guitarrista conocido, él es un guitarrista que quita las tapaderas de ese tiempo. Si ustedes van al Parque de María Luisa, hay una glorieta, el Parque de María Luisa está lleno de glorietas, pero hay una glorieta concretamente a los hermanos Serafín y Joaquín en la que dicen, y se ven dos barcos, dicen que un mismo viento impulsa la trenza. El mismo impulso y el mismo viento impulsa a estos cantadores a ser tan aficionados a este tipo de grupo. Y Ramón Jesús es el componente, es el guitarrista ideal. Es como hacerse un seguro para subir más alto al escenario, al escenario, para cantar por todo. Para todos ustedes, Antonio Delgado, José Pérez y Ramón Jesús. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Unos añitos. Enésica. Es antiguitano. Pero... No se puede decir que sea decida porque este hombre lleva más tiempo viviendo en Tollana que en es decir. Es hijo adoptivo. Es hijo adoptivo. Eso está claro. Él se llama Rafael Jesús Flores. Y... Rafael Heredia Flores. Perdón. Y... Y entonces... Somos amigos de hace muchos años. Y ustedes pensarán. Bueno, pues entonces lo tiene fácil para presentarlo. Pues no crean. No lo crean porque es un cantador muy difícil de presentar. Y es muy difícil de presentear porque es muy extenso. Entonces... Tiene un currículo increíble. Tiene premios a la malagueña. Premios a la petenera. Tiene la lámpara minera. Tiene el premio de Córdoba de Pastora Pavón a los Tientos y Tango. Tiene el premio a los cantes de Divuerta. Tiene premios... Es increíble. Y a pesar de todo eso. Y de su maestría. Es un hombre que la da la vuelta al mundo. Japón. Holanda. Inglaterra. México. Brasil. Es un hombre que ha ido defendiendo al flamenco. Llevando la bandera del flamenco. Por todo sitio. Por todas partes. Y es un hombre que mucha gente dirá. Bueno pues... Ya con la vida que tiene. Esa que tiene. No se puede retirar. No se puede retirar porque él necesita el flamenco. Y el flamenco lo necesita más. Porque él es un cantaoque referencia. Cuando nosotros queremos conocer cómo se hacía antiguamente el cante de Praviana. Tenemos que recurrir a un disco de Jesueli. Cuando queremos saber cómo se hacían los cantes de Levantisca. Que ya nadie lo hace. Hay que recurrir a las grabaciones de Jesueli. Cuando queremos ver cómo se hacían los cantes antiguos de la Murciana. A Rafael Jesueli. Y eso es así. Porque la maestría es la maestría. La experiencia es la experiencia. Los jóvenes flamencos se conocen todas las excepciones. Pero los viejos maestros se conocen todas las excepciones y todas las rectas. Le va a acompañar a la guitarra Juan Blatia. Él es un aficionado a la guitarra. Y como diría Jesús Heredia. Un aficionado aventajado. Él es polifacético. Es un hombre que sabe bailar. Que sabe tocar la guitarra. Sabe cantar un poquito. Es un hombre que lleva el flamenco metido dentro. Y Jesús Heredia es un cantador muy, muy exigente con la guitarra. Y si Jesús Heredia sale aquí fuera. Para hacer un cante con Juan Blatia. Porque Juan Blatia está a la altura de las circunstancias. Vamos a escuchar a Jesús Heredia. Y tengo que recordarle que tiene este hombre por ahí una serie de grabaciones suyas. De cuando era joven, con 27, con 30 años. Que aquel que quiera puede comprarla. Y él se la dedicaría personalmente.